Imágenes como estas de aviones desaparecidos o abatidos tienen un efecto negativo en el turismo. La aerolínea Malaysia Airlines está en crisis y ha suprimido varias conexiones con el país del sureste asiático. En contraste, este es el tipo de imágenes que al sector del turismo le encanta propagar. Malasia espera un aumento del número de turistas, según afirma el ministro responsable, y está convencido de que la crisis del año pasado está superada. El año pasado el sector turístico de Malasia sufrió un descenso del 6%, pero lo recuperaremos. Malasia ocupa un lugar central en el sureste asiático. Muchos turistas vienen de la India, China y otras regiones asiáticas, lo que equilibra el retroceso de turistas europeos. Malasia es un país emergente cuyo presupuesto estatal se financia en una gran parte con los ingresos de la venta de crudo. Con el precio del petróleo a la baja es difícil mejorar las infraestructuras del país que sirven tanto a los habitantes como a los turistas, y el turismo es importante para el crecimiento económico del país. El sector del turismo aporta un 7% al Producto Interno Bruto, por lo que es la sexta fuente de ingresos más importante que tenemos. Los turistas aportan divisas, concretamente son la segunda mayor fuente para Malasia. Hay menos vuelos, ya que también Lufthansa ha reducido sus conexiones. Una colaboración con Singapur Airlines prevé recuperar el mercado y traer turistas de todo el mundo a Malasia. Gracias por ver el video.